aquí estamos sus amigos de parotas fonichu los del arbolito dijo mata aquí estamos irá aquí está la base con su estructura en escalera un polín en medio son unas equis en herradura la estructura es para que soporte bien la mesa y no sufra no sufra deformaciones aparte trae unos ángulos incrustados pero también se le da material por abajo para que quede cubierta por todas las caras arriba trae una resina en color azul tipo agua de mar a esta resina le vamos a poner cancún la resina cancún porque hace cuenta que estás en la playa esta mesa es para un comedor para seis sillas de dos metros por un metro de ancho somos sus amigos los del arbolito dijo mata parotas fonichu a sus órdenes